Ay, 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 ay Bueno loquinis, bienvenidos a un nuevo video Esta moto ya salió hace como un año Ya la manejo Daniel Fernández Me encantó ese video, se los recomiendo para que se nutran con este Se lo vean, full, full, full Muy teso todo lo que habla Y también me dio otro video de alguien, hay gente que lo critica mucho Ya es Julián Calderón, pero me gustó mucho el video Porque lo hizo desde la percepción de usuario colombiano Que no pica, sino que compra la moto para correr, para joder Y me gustó mucho Y me mostró la percepción de que esta tiene más caballos Pero, les voy a dejar ese pero Para ahorita, para el final Entonces los dos videos me gustaron mucho Obviamente vi más españoles, leí mucho, me vi el lanzamiento de la moto Pero todo eso lo encuentran ustedes en internet Ustedes saben que a mí lo que me gusta es acelerar y demostrarles Entonces, ¿qué es lo bueno de esta? Tenemos Quick Chip y tenemos el Full System Que tanto habla Daniel Fernández y habla en otras partes Que no lo tenía Termignoni, Terminoni, Terminoni Entonces, subimos hasta los 83 caballos Quick Chip, se pueden esperar Solamente pura diversión Terminoni, muy, suena espectacular Entonces, un íntrico bien bacano Bueno, después del intro Entonces, antes de darle como a rata Imagínense en esta comparación La NASA, la NASA hacía cohetes espaciales Hacía cohetes espaciales brutales Subir al espacio, poquitos pueden Pero, salió Space X6 X-Space X X-Space X, eso Y decidió hacer cohetes de otro nivel De otra locura Con otras prestaciones Eso es lo que trae Ducati Ducati es como Como los cohetes de Elon Musk En la versión Supermotard A ver Las motos Supermotard Nacieron De locos En Estados Unidos y Europa Que cogían motos de enduro Motos de motocross Que no tenían ni ave Nada, nada Mejor dicho, nada Y les ponían llantas ring 17 Y se iban para la calle a joder Entonces, tenían mucho poder Poca tecnología Motos muy livianas Que se prestaban para correr Picar motos de 100 kilos 110 kilos y así Entonces, de ahí viene la versión Cuando hablemos de las KTM Hablemos de Husqvarna y Gas Gas Que vendría siendo el mismo motor, ¿cierto? En la KTM 690 CMC La Gas Gas 700 Y la Husqvarna 701 Pero vendría siendo el mismo motor Le cambian ahí como ese cilindraje Como para diferenciarlas Pero es el mismo motor Casi lo mismo Pero hablemos de las KTM Y ahí abarcamos todas Para que entiendan Ahí salieron las KTM hace ya mucho tiempo Con su versión super motar Pero recuerden que KTM Tiene la 450 Que es super motar Super motar Super motar Que inclusive el ring delantero No es 17 Sino 16.5 Bueno, en fin Son motos que traen su ABS Su tecnología Pero muy básica Un tablero de hecho muy pequeño Todo De hecho, usted también Ahorita hablamos de eso Ya la va a picar Ya voy a joder ¡Esperen! Entonces Siguen siendo motos Como muy brutas Por así decirlo Potentes Pero Ducati Cogió el motor De la 1290 La tecnología Pálvulas en titanio Mejor dicho La tecnología Es los materiales Más costosos Asequibles para las personas Y nació esta bebecita Cogieron el motor De la 1299 Como dicen Vulgarmente Lo partieron a la mitad Y desarrollaron este motor Porque si Hay que desarrollarlo Obviamente No es pues Lo cogieron Y lo terminaron de pulir Y quedó el motor Fabricado en serie Más rápido Más poderoso Con 77 caballos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde vamos a dar la diferencia Porque algunos videos De las Husqvarna Las KTM Y las Gas Gas De pronto saliendo adelante ¿Por qué? Un usuario ayer De esa moto De esas motos Que se compró esta Y vendió la Husqvarna O KTM No me acuerdo cual tenía Dijo que No le gustaba Ahora que cortaba muy rápido Esta Esa monocilíndrica Que sube más Sube las 10.000 revoluciones Por minuto O sea Se extiende demasiado Eso tiene sus pro Y tiene un contrast Bobos Que ahorita los podemos Ver Entonces por ahora Vamos a echarle gasolina Extra Extra Obvio Y por ahora Les doy una muestra De como suena el Kitschip Como suena el Esto Dispara delicioso Tiene Kitschip para arriba Y para abajo Para que entiendan La perfección De lo divertido Solo utilizo el Klus Para echarle primera Y arrancar De resto Solo tres galones Vamos a echarle gasolina Gasolina extra Vamos para atrás Corriente Ojalá Bueno Les confieso Que a veces Le echo corriente Algunas motos Que me prestan Porque es que Se la prestan a uno Por ejemplo Bueno No de dueños De marcas Se la prestan a uno Una hora Dos horas Yo no siempre cobro No siempre Y son motos No se Japonesas Chinas De cilindraje alto Entonces yo les echo Corriente Eso no le pasa nada Pues tampoco Si usted está a la mierda En un pueblo Y le toca echarle corriente Eh Toca Y la moto anda pues Este motor Trabaja en alta revolución Es muy fe puta Ella dice que porque Estoy hablando solo Bueno Mis ahorros Mis ahorros Bueno Cuarenta lucas Mi facho Así te va a sacar Ese es el pistón Listo Ay este cable Y este cable Porque está aquí por encima Ay no lo soporto Ay no la gente Si es mi charla No Normalmente las motos De enduro De motocross O que tienen suspensiones Muy largas Tienen esto acá Porque cuando yo freno Miren como sube Si ven Entonces Vean Si lo ponen de otra manera Se puede empezar A dañar el freno Se puede empezar A rajar la manguera Se puede quebrar En cambio así no Ya lo entendieron Ya Yo sé que ya lo entendieron Porque la gente Es muy charla Que dicen que este cable Aquí tan feo Que esta guaya Ya entendieron Listo Para que no tengamos problemas Para que ustedes entiendan Normal Todos somos ignorantes Yo también No sé muchas cosas De esta moto Muchas cosas Si las sé Bueno Tenemos Tratemos de hablar rápidamente Rines de aspas Más livianos Que los de radios Un motor Super poderoso No le da tanto Tecnicismo Pero la moto Es muy personalizable Tiene cuatro modos De manejo Listo Sport Urban Road Y lluvia Por así decirlo Entonces Cada modo es personalizable Personalmente Es un poco difícil Para mi Personalizarlos todos Ya se me olvidaron Algunas palabras Pero bueno No importa Eso mientras Si uno la tiene Le va cogiendo el tiro Eso es lo que pasa Con Ducati Que es muy personalizable Todo Tiene hasta freno De motor Que es importantísimo Entonces Una cosa Para que entiendan Muy importante La persona Que hace super moto Que le gustan Las super moto Tradicionales Que se crearon Hace tiempo Y que la han tenido Modificado Quizás de pronto No le guste Esta moto Y la ataque Pero esta moto Es para un usuario Más Como se le dice Que tiene Buen dinero Que quiere una moto Muy divertida Que quiere mucha tecnología Y que le ayuda A ser un super piloto Ya la va a coger De aquí para arriba Sillín duro Duro, duro, duro Como toda la super motar Que se puede viajar En ella Si se puede llegar Hasta el fin del mundo Obviamente Va a llegar sin culo Pero No importa Necesitamos un sillín duro Para sentir las sensaciones De la moto Para poder tirarnos Hasta acá Hasta adelante Para poder tirarnos Hasta atrás Y ir jugando con ella Eso es muy importante En la super motar Cero protección Contra el viento Full entrega De libertad Y pasión Y toda esa adrenalina Y ya 150 y Pégale de kilos Una moto super liviana Entonces Es muy importante Se siente como Una bicicleta De hecho Tiene los ejes más La distancia entre ejes Es más cortica Que las KTM Que la Husqvar Y la Gas Gas Entonces se maneja Como una bicicleta En la ciudad Yo me quedé Putamente sorprendido El diseño A ver En fotos y en videos Engaña un poquito Pero de frente Se ve más linda Hasta esta vuelta Nada Estaba mucho a lluvia Esas botellas Marzochi Negras Me encantan La moto está Muy sucia Vamos a acelerar Pero entonces Vamos a hacer una cosa Dejamos hundido Este botón Y aquí está Sport Road Urban Y WIT Yo me voy a subir Para Sport Entro aquí Listo Ahí quedó Y ahora Entro a Settings Listo Ahí está Este es como el Poder Bajo Medio Alto Obviamente Este es el control De tracción Entre más arriba Más intrusivo Más invasivo En la moto Entre más abajo O sea Se supone que aquí Va a derrapar O sea Se supone que deja Unos derrapes Bueno aquí tenemos El ABS Tenemos 4 2 3 Pues y 1 Lo bajaré en 1 Si Esto es No me acuerdo Que es lo que es esto DWC Es que me lo explicaron Todos en Ducati Pero disculpen Que mi memoria es Creo que esto es como El Creo que esto es como La ayuda para picar O creo Creo Ella tiene un sistema Que te deja picar La moto Pararla Y se va yendo Se va No es como un anti Willy sino que es como Una ayuda de Willy Algo así Esto es el Quick Chip Obviamente prendido Creo que esto es el freno Del motor Este es el freno El motor Creo 1 Si EBC Creo Por favor ahí me perdonan Que no lo he cacharreado mucho Ha estado lloviendo demasiado No he sacado mucho la moto Bueno no fuimos en Sport En el modo más poderoso Control de tracción Lo menos intrusivo A veces lo menos intrusivo Todo lo menos intrusivo La moto gira en una baldosa Vea Ah bueno Otra cosa que me gusta Tiene un sistema Como que te ayuda Tiene un sistema Que te ayuda En el arranque O sea Mira Yo la dejo en neutra Y escuchen el close Pues escuchen el motor De hecho primera Y empiezo a soltar el close Y escuchen Ella se va acelerando Le ayudo como Como arrancar El tablero Chiquito A ver En una Supermotard Una Supermotard No vale la pena Como tener un tablero Tan grande Pero Como esta tiene A ver Como tiene tantos modos De manejo Y tanta cosa modificable Es como que bueno No necesitamos un tablero Grande porque es Supermotard Pero trae muchas cosas Y mucha información Este quickship Es obligatorio Si van a comprar esta moto Es delicioso Tenemos suspensiones regulables Tanto adelante como atrás En precarga Rebote Compresión Pero Yo no las toco Ay mamá mía Como ojalá La zapaperra Otra cosa Es que ustedes Pueden extender mucho Este motor Mucho 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 Es muy difícil Que zapate Que topete Como de vulgarmente Decir Uy par Ahorita Ahorita me estaba acostando Con la moto Pero ya la estoy acostando Como tipo Supermotard Va cansando O sea manejarla así Mira Dios mío Dios mío Uy par te recapacitemos Sobre la vida Sobre lo que es el amor Ya vieron Donde se Donde resalta esta moto Parte ciclo Es muy bueno Suspension Parse los frenos Los frenos te sacan O sea Iba con mi esposa ayer Porque ya le pedí matrimonio Iba con mi esposa Y frené Y casi mi mujer sale por encima O sea es De lo mejor De lo mejor El disco más grande Que las KTM La frenada más dura Las suspensiones son más chochi Versus a las WP Todas regulables Muy buenas No las toco yo Un experto que nos las deje Bien bacanas Pero así como están Como me la entregaron Yo las estoy disfrutando más Pues mucho Obviamente si de pronto Me las dejan con mi peso Todo lo que yo necesito Puede que la disfrute Mucho más Entonces Resalta En revoluciones Media altas Altas revoluciones Sobre todo Trabaja muy bueno El sistema que tiene La moto Para medir Como está la moto De acostada O sea la moto detecta Si está muy acostada Para no acelerar Para no acelerar Para tope Sino que mientras que Sino que mientras que La voy parando Ella va acelerando más Me permite más Más agresividad Con el acelerador Ay 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 Mamma mía Que hace esta brutalidad Buena puta La vez de eso freno duro Sin miedo Bueno Otra vez Paremos Respiremos Me van doliendo los brazos Muchachos Déjenme les cuento Esta moto Esta moto me da más Lidia picarla Que la KTM Y que la Gas Gas Y que la Husqvarna ¿Por qué? Porque trabaja más En altas revoluciones Entonces si yo la pico A ver Si yo la pico así Con bajas revoluciones Me toca ayudar mucho Al cuerpo Y pararla mucho Con la KTM Podía ir a esta velocidad La picaba Y se iba ¿Por qué? Porque es que las austriacas Entregan la potencia Del torque A más bajas revoluciones Entonces me puedo ir picando Pero Si quiero candelear A altas revoluciones Me va a llegar Al RPM Límite más rápido Y me va a topetear Esta moto Puede tener No Tiene que tener Más velocidad final Entonces para picarla Hay que cogerle el tiro más Como en altas revoluciones Pero O sea Espectacular Qué moto tan divertida Esto Es una bicicleta Es muy estable Porque la llanta de adelante Tiende a irse en el aire Bueno De pronto falta calibrar Las suspensiones a mi peso Pero como acelera tanto La llanta Por ejemplo Usted sale de la curva Y usted siente que ya Se sube Se levanta Pero usted cree Que le va a hacer así Y no Qué hijo de madre Suspensiones Y moto para trabajar estable Marte Yo estoy sorprendido Esta moto Es más mi tipo Yo veía Ducati Yo Yo hay veces Quiero moto grande ¿Cierto? Yo las miro Y entro a las páginas De las Como yo creo que Como todos Entro a la página Miro Pero como que Como que en Ducati No me Adaptaba del todo No terminaba Como de ser congruente Con mi locura Porque Teníamos pues las Las de entrada Pues las Las scrambler Teníamos motos así Pero No teníamos Como una moto divertida Teníamos las monster Teníamos las Street fighter Teníamos la Qué más Las panigales Bueno Mucha motico Brutales Obvio Pero que yo Como joven Bueno Ya tengo 30 años Yo las veía Y yo decía Bueno Jue puta ¿Qué? Parce Y esta moto Y esta moto Uff Parce Llega un público Juvenil Millonario Juvenil de plata ¿Para qué? Tenemos como 50 ¿Cuánto? 57 Bueno Es que me olvidó Disculpen mi memoria Por eso yo casi no me Enfoco en ficha técnica Sino en experiencia Porque mi memoria Repaila Entonces Hablé como un bogotano Como un rolo ¿Qué le está diciendo? Ah bueno Está como en 57 millones Algo así O 55 No me acuerdo bien Por favor discúlpenme Pero con el Con el Termignoni Y el Cui Chif Están 62 60 y algo Pero en Ducati y Medellín Están dando como unos Unos descontos Unos precios brutales Entonces ahí les dejo Conclusiones de la moto Si querés tener la Supermotard Que le metieron Esteroides Que Que se huele una línea Que Que en serio La querés con toda La tecnología Porque no sos el más experto Y querés esas ayudas Del pique Querés ese derrape Que te permite la moto Y todos esos modos Esta es Porque no nos digamos mentiras Coger una supermotard Una 450 Una Una KTM Una moto así Sin experiencia Te revuelca Porque son motos De 90 kilos Son motos De 100 kilos Con 60 70 caballos Que no te Perdonan nada Esta moto Le llega al usuario Que O es muy Pro Y quiere ser mucho más pro O no es pro Pero que se quiere sentir Muy cómodo Y muy rápido Entonces eso es muy importante Recuerden Que si estoy grabando Si Recuerden Echarle Recuerden Echarle Extra Perdón Organizar las suspensiones A su peso Verso el video Añuel Fernández Me encantan los videos Del viejito Me encantan Aprendí mucho de ese video Para esta moto Véanse también el video De Julián Calderón Donde muestra Las dos motos La Jusbarna Sale adelante Obvio Pero recorta más rápido Entonces esta en velocidad Se la empieza a llevar Y de pronto Dos pilotos profesionales Que la llenan al límite Yo creo que se puede ver Mucho mejor Otra cosa que me gusta Esto Esto me encanta No sé cuánto valdrán Estas gomas Si las voto Pero por ejemplo Para los que quieren picar Y weboñar Les quitan esto y ya Y otra cosa Pendientes Porque yo creo que Con esta plataforma Ducati va a sacar Una moto Rin 21-18 No creo que Rin 19 No, no Rin 21-18 Si porque si sacara 19-17 Le estaría pisando Como no, no Es que no Es que ni hablemos de eso Va a sacar una moto Rin 21-18 Espectacular Yo lo creo Yo lo siento Esperemos que sí Esperemos que así sea Con las mismas suspensiones En rines más grandes Y una moto espectacular Alta Un poquito alta Pero como es tan liviana Relajaos Yo mi 1-70 Recuerden que ya sube Marija, es que yo Todo aquí la medime bien Es que en la cédula Aparece 1-69 O 68 No me acuerdo Un doctor En estos días Me dice que no Usted mi 1-70 Y en estos días fui Donde otro doctor Yo le dije Parre, tengo este problema Me dime bien Dice que no Usted mi 1-71 Entonces voy como creciendo No sé No sé qué será Si es la edad Bueno, muchachos Frenos No, parce Esta moto encaja A la perfección Con el oquini Esperemos que pasa El año entrante Esperemos si Ducati Me pega también Una ayudita Y sale Me voy a candelear Por la αν NOV Por la a 겨na Y sale Si no